Pues me parece súper interesante y sobre todo me ha dejado con la boca abierta de ver lo que están haciendo otros y que yo de momento soy incapaz de hacer, pero bueno, pienso que es un primer punto de encuentro y probablemente me anime a hacer alguna de las cosillas. Yo creo que alguien a lo largo del curso, alguna otra compañera ha comentado que el curso solo tiene que ser el comienzo, que tenemos que experimentar con los alumnos, entonces yo creo que es lo que tenemos que hacer, es decir, perder un poco el miedo, innovar con lo que sea, aprender de los demás y hacer un poco lo que están haciendo otros, arriesgarse y salir adelante. Dices que te parece fundamental seguir aprendiendo, ¿tú crees que has aprendido algo en estos dos días? ¿Te vas con algo? Sí, me voy con mucho, es decir, yo pienso que la parte práctica es lo que más te enseña y desde luego lo que más me ha gustado del curso, bueno, la parte teórica también que nos ha dado el profesor universitario pero las experiencias de mis compañeros, además a distintos niveles, en infantil, en primaria, en secundaria, me han parecido muy positivas. Entonces, ¿opinas que hay que unir las TICs con el currículo? Por supuesto que sí, pero sobre todo lo que se comentó, es decir, no dedicarte solo a las TICs, sino pues sobre tu propia metodología incorporar en la medida que puedas las TICs en el aula. Muchas gracias.